Televisa presenta 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 ¿Pero quieres que te dé el número de la casa y así nos ponemos en contacto? Ay, sí, por favor. ¿Me permitís? Sí, claro. Mi amor, mi amor, ¿te veías hermoso esta noche en la fiesta? Gracias. ¿Me ayudas? ¿Pero, mi amor, ¿te vas a quitar un vestido? No, mi amor, ¿te vas a quitar un vestido? Por eso, mi amor, ¿te vas a quitar un vestido, mi amor, ¿te vas a quitar un vestido? Estuviste perfecta, ¿te vas a quitar un vestido? ¿Qué Ay, no, mi amor No, quédate conmigo, ¿sí? Ya estamos despiertos, ¿verdad? Estoy tan feliz de dormir así Y despertar así Abrazadita a ti Me la podría pasar todo el día Sí, pero yo tengo que trabajar Ya son seis y media Ya, 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 ya te oí, ya te oí, gracias Gracias Tengo una cita de trabajo importante No puedo follar Bueno, está bien Como quieras Mi amor Gracias porque sí me vas a comprar mi coche ¿Quién? Que gracias porque sí me vas a comprar mi coche Ah Ana Buenos días Buenos días, Simona Es obvio ¿Cómo no iban a subir mis acciones Si voy a agregar un complejo turístico en mi grupo? Ten calma Ya te avisaré Señor, aquí está su periódico Y para variar, tarde ¿Ve lo que me hace hacer? Ya tuve que ver las noticias en la computadora ¿Ya está mi mujer en el comedor? Ahorita le digo que baje ¡Ey! Ya me está cansando ¿Quién le pidió que fuera? ¿Que no ve que yo voy? ¿Qué? ¿Cuál es la habitación en mi touching? Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Ahora les traigo su alpiste Buenos días Buenos días, ¿se la vio? Y avisa la hora que es Y obvio, no estás lista para atender a tu marido Me duele la cabeza Por eso seguí acostada Tú siempre tienes algún pretexto para no estar ni poder hablar conmigo En verdad me siento mal Caray, ¿te sientes mal? ¿Y cómo crees que me siento yo? ¿Cómo crees que me siento yo cuando solo tienes ojos para... ¡Para este! Esa corbata que te regalé Es de la buena suerte Vas a regresar con la noticia de que compraste el terreno de Huatulco Bueno, falta negociarle el precio Pero seguro estoy que va a ser para nosotros Me encanta el morado ¿Y si no voy? Ah, ¿verdad? Bueno Oye, ¿me vas a acompañar a Regina por el vestido? Está muy emocionada Sí, claro Y Daniela nos va a acompañar ¿Y Daniela cómo? ¿Por qué? Bueno, perdón Sí, es cierto Todavía no es miido que nuestra hija se va a casar Bueno, pues sí, es un hecho Además, quiero que su boda sea la mejor Y por todo lo alto ¿Pero por qué? Ella, ella es que... Bueno, fíjate ¿Por qué solo piensas en él, Julia? ¿Por qué nunca te he bastado yo para ser feliz? Eladio, por favor Te voy a pedir, por favor Hemos hablado muchas veces ¡Te estoy hablando! No vuelvas a poner su foto en el buró De verdad Porque me vas a obligar a romper Todas las que haya de David en esta casa No te pongas así Tu hijo está en Monterrey dándose la gran vida ¡No nuestro hijo! Está terminando su maestría Y está trabajando muchísimo David Tendría que ser parte de mi empresa Y apoyarme contra el desgraciado de Artur Montenegro Que los dos sean grandes empresarios No quiere decir que sean enemigos Por Dios Tú sabes perfecto Que la guerra entre Arturo y yo es a muerte Y claro que sabes por qué empezó ¿Verdad? ¿O te gustaría que empezara a hablar del pasado? Regina, mi amor Joshua Gracias, me encantan las flores Bueno, son para que veas que todo el tiempo pienso en ti, mi nena Yo también todo el tiempo pienso en ti Todo Oye, no hagas planes para esta tarde ¿Por qué? No te puedo decir Pero tengo una gran sorpresa para los dos Me encantan las sorpresas Sí, sí Sí, David Ahorita te paso a tu mamá, ¿eh? ¿Ya vio cómo no aprende? ¿A dónde va Simona? ¿Qué pasa? Con la señora Es que le llame el joven David Ay ¿Qué pasa, David? Sí, aquí está Pero se siente mal Estás en México Pues, ¿qué remedio? Yo le aviso, adiós Agárrelo ¡Agárrelo! De cuidado y se le ocurre decirle a Julia que habla a David Ándale ¡Samanta! 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 Ay, señora, mejor dígame Petra Pues, es así como me llamo No Ese nombre es horrendo y naquísimo Pues, es el que me pusieron Y está acá en hijo que de la noche a la mañana me cambian el nombre Ay, deberías de estar agradecida Te escogí uno con más place ¿Por qué no había bajado a desayunar, eh? Hola, Nina, buenos días Ay, tú como si no existieras, mi amor Eres un cero a la izquierda Miguel, el tonto Mamá No le hables así a Miguel, por favor Respeta a mi hermano Medio hermano Mamá Ya quisiera ser hijo mío Ay, qué lindas están las flores ¿Quiere que se las ponga en agua? Sí, gracias, Petra Buenos días Buenos días Gracias, qué linda La que faltaba para completar el trío de raros de la familia ¿Vecinos acompaña a desayunar, suegra? No, yo mejor me voy al club Ay, Regina, acuérdate que hoy vamos por tu vestido de novia Ay, ¿cómo me naciste, Miguel? Bien, muy bien, cuñada, gracias Qué bueno Regina, ¿quieres que vaya con ustedes? No Pero, porque mi mamá también quiere que vaya a Daniela Ah, ya Pobre de ti, hermanita Con ellas de compañía, tu día va a estar bueno, eh Ay, son muy parecidas Y siempre se ponen de acuerdo para tener la razón Pues sí, pero yo la verdad es que sí espero que con los preparativos de la boda Ya nos empecemos a llevar mejor, puede ser, Miguel, puede ser ¿Y por qué me levantan tan temprano si mi mamá ni siquiera está? Buenos días, nosotros no te levantamos Y mi mamá dijo que mejor se iba al club, Daniela Bueno, entonces mejor me voy a dormir otro rato Descansa Bye 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 Eric, mi hermano favorito Hermanita, mi hermosa, ¿dónde vas? A seguir durmiendo ¿Y tú qué? ¿Vas a desayunar? Sí, ¿no me acompañas? Te advierto que ahí están tus personas preferidas A pesar de estar enjaulados les gusta cantar, ¿verdad? Yo también estoy aprisionada Pero yo no tengo ganas de nada De nada Mamá Hijo David David ¿Cómo estás? Te extrañé mucho, mamá Tenía ganas de verte ¿Por qué no me avisaste que venías? Claro que avisé Llamé justo antes de llegar Y papá me dijo que te sentías mal ¿Estás bien? Bueno, mira ¿Qué pasa? Ahora que te veo Te aseguro que Todas mis molestias van a desaparecer Oye, mamá, pero Soy ingeniero No doctor Ay, mi amor Tu presencia me cae mejor que cualquier medicina Qué hermoso Ay, no puedo creer que estés aquí No me da tiempo de desayunar Luego nos vemos Eric ¿No te vas a despedir bien de tu esposa? Ay, ya Tampoco es para tanto Dormimos juntos Mi amor Ay, Dios mío Que tengas lindo día Tú siempre encuentras pretextos Para no estar con nosotros, ¿no? Bueno, bueno Solo que esté de nuestro papá No te metas, Miguel Porque tú aquí no eres más que un bastardo No soy un bastardo Soy hijo del primer matrimonio de nuestro padre Es exactamente lo mismo Tú aquí no eres nadie